Mi bebé, familia, que jamás solida es Porque no puedo explicar, porque no vas a entender La final es de tres pico, cuantos años la lloré Pero eso se te invito, porque de Maracalla La final es de tres pico, cuantos años la lloré Muchachos, ahora no volví a impulsar Pero ganas la tercera, quiero ser campeón mundial Ya llego, eres el cielo y lo podemos ver Muchachos, ahora no volví a impulsar Porque no puedo explicar, porque no vas a entender La final es de tres pico, cuantos años la lloré Pero eso se te invito, porque de Maracalla La final es de tres pico, cuantos años la lloré Muchachos, ahora no volví a impulsar Pero ganas la tercera, quiero ser campeón mundial Ya llego, eres el cielo y lo podemos ver Muchachos, ahora no volví a impulsar Pero ganas la tercera, quiero ser campeón mundial Pero ganas la tercera, quiero ser campeón mundial La final es de tres pico, cuantos años la lloré Muchachos, ahora no volví a impulsar Pero ganas la tercera, quiero ser campeón mundial Ya llego, eres el cielo y lo podemos ver Muchachos, ahora no volví a impulsar Muchachos, ahora no volví a impulsar Pero ganas la tercera, quiero ser campeón mundial Ya llego, eres el cielo y lo podemos ver Pero ganas la tercera, quiero ser campeón mundial Pero ganas la tercera, quiero ser campeón mundial Ahora no volví a adicionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!